¡Suscríbete al canal! Vamos con el esbirro de Takeshi este Perfecto Y bueno, pues esta partida es una partida empezada Sí, en un chat de 4 también se entran en partidas ya empezadas Pero bueno, no hay cuantas divididas De momento que yo sepa, esperemos que no las haya Y bueno, pues es una partida troll Porque como podéis ver, pues ya vamos ganando 7-1, ¿no? Vamos ganando 7-1 ya Y parece que va a ser una partida bastante troll Vamos con la fall, para que veáis un poquito como va la fall también Vamos a ver a lo largo de estas partidas que grabé durante la beta Pues probamos diferentes armas Y la fall, bueno, pues no es un arma que vaya mal, la verdad, ¿eh? Va bastante bien La verdad es que ya os dije respecto a las armas Que casi todas las armas iban bien Que había sido dos o tres muy chetadas Pero que sí, que todas las armas más o menos son válidas Aparte la fall, como dirás, Headshot Pues es bastante válida Bueno, aquí nos mandan a la mierda Nos pillan en pelotas cogiendo el tesoro Y que el tesoro eso encima no lo cogimos Que es una cosa de las que menos me gustan de la beta Que los tesoros no se recojan pasando al lado de ellos, simplemente Aparte porque, más que nada, porque es que No es solo que no se cojan al pasar al lado de ellos Como recogemos la munición de los enemigos que matamos Y no es que, vamos a hacer un derribo aquí No, nos tiramos una granada Veamos, pegamos este Headshot Vale Y hacemos el derribo, perfecto Bueno, pues veis, mirad Queremos coger el tesoro Y visteis, me disparan y tal Y no cogió el tesoro aún, eh A este le disparamos No quiere morir Está colgado con mucho liso aquí Cambiamos a la pistola Saltamos por encima de él Tiramos la granada Vale, perfecto Y hacemos el KO Perfecto, y la baja Y como podéis ver Nos vamos en busca de otro tesoro Aunque el que estaba allá atrás Pues no lo cogimos Porque le cuesta bastante recoger los tesoros, la verdad Hay como que Quedarse ahí bastante con el triángulo y tal Y pues la cinemática la hace bastante lenta La de recoge el tesoro Y es bastante cojonera Ahí está el mono Hay un mono siempre Un mono capuchino Y vamos por aquí Colocamos un chorizo Vamos a este de aquí Acaba de tirar el tesoro Nos va a venir al pelo Para hacer un derribo y un KO A este también le damos un par de puños Y otro derribo KO Pasando a la boca Perfecto Y a este le apuntamos Pensando que es un enemigo Perdón, es un compañero Así que ni siquiera disparamos Pero ya no sale por inercio, ¿no? A mí me sale así Y veis, el tesorillo este de los cojones Vamos a cogerlo de una puta vez Aún no Ahí rodamos y damos el triángulo Tampoco lo cogió Dispararon por ahí Vale No parece que venga el enemigo ese Y mirad Ahora lo coge Pero visteis Como que la cinemática No, no lo cogió aún Atención ¿Qué me estás contando? Aún no lo recogió creo El tesoro ese Flipa ¿Lo veis, no? Aún no lo recogió Iba a recogerlo Y como me dispararon No lo recogió, ¿no? Pues una cosa que es Deberían Espero que corrijan, ¿no? Como podéis ver, pues Funciona bastante mal, ¿no? Ahí ese tesoro tenía que haberlo recogido Sí o sí Le di al triángulo Se acabó hecho recogerlo Y como me dispararon Pues como que no lo recogí No sé Entonces vamos a por él Porque quiero ese puto tesoro Vamos a tirar aquí a un Chut Norris Yo ya bautizé a este Compañero de inteligencia artificial Ya lo bautizé como Chut Norris Porque es lo que es Un Chut Norris de la vida Va con la metralladora ahí a tope Y bueno Como vienen bastantes enemigos por ahí Pues que trabaje Chut Norris Nosotros le vamos a hacer un poco El bombete Ya veis que hicimos por ahí Un derribo Impacto Puntitos, ¿no? Es que cuidado Nos tiene una granada Nos quiere matar con ella Avanzamos Le damos con la fal Y hacemos el KO Perfecto Hacemos la baja Derribo y baja Nos da un rey del KO No sé cuántos hay que matar seguidos Para que nos dé esa medalla Ahí apuntamos Pero ese fracotirador De inteligencia artificial Fracotiradora es Compañera Así que no pasa nada Vamos por ahí Colgarnos como un chorizo Por ahí no viene ni Dios Por aquí tampoco viene nadie Pues ala, vámonos A colgarnos como un chorizo Bien Tenemos por ahí A nuestro chunnorris Tan tranquilo A ver si le damos para el pelo Hacemos el derribo Y es la asistencia Y la partida se termina Yo os dije Una partida cortita Bueno, no es un partidazo Pero bueno Ahí lo tenéis Otra partida Un partidazo Gracias por ver el video.